Que tenga pluma no significa que sea gallina, tenga miedo y sea cobarde Que tenga pluma no te autoriza a que me asustes cuando vaya por la calle Y tú a lo tuyo y yo a lo mío Y tú a lo tuyo y yo a lo mío, no dirijas mi camino, cada uno lleva a cuestas una cruz Vive y deja vivir, ¿quién te has creído tú? No te di el derecho final, reprimir lo que yo quiera hacer ¿Quién se atreve a decirme a la cara lo que está mal o lo que está bien? Déjame en paz, quitarse de en medio, no voy a tapar el sol y la luna Llorando porque no te guste mi pluma, mi efecto, mis gestos y nada de mí Que tenga pluma no lo hago adrete, es algo con lo que se nace o no se nace Que tenga pluma te da la risa y yo no soy ningún payaso para nadie Y tú a lo tuyo y yo a lo mío Y tú a lo tuyo y yo a lo mío, no dirijas mi camino, cada uno lleva a cuestas una cruz Vive y deja vivir, ¿quién te has creído tú? No te di el derecho final, reprimir lo que yo quiera hacer ¿Quién se atreve a decirme a la cara lo que está mal o lo que está bien? Déjame en paz, quitarse de en medio, no voy a tapar el sol y la luna Llorando porque no te guste mi pluma, me aspecto, mis gestos y nada de mí No, no me voy a esconder, no me voy a ocultar, quiero sentirme fuerte y en libertad Ser dueño de mí mismo, las balas al viento, despedar y volar No te di el derecho final, reprimir lo que yo quiera hacer ¿Quién se atreve a decirme a la cara lo que está mal o lo que está bien? Déjame en paz, quitarse de en medio, no voy a tapar el sol y la luna Llorando porque no te guste mi pluma, me aspecto, mis gestos y nada de mí No, no me voy a esconder, no me voy a ocultar, quiero sentirme fuerte y en libertad Ser dueño de mí mismo, las alas al viento Despegar y volar Y yo a lo tuyo, y yo a lo mío